Yacina, ¿dónde vas? Voy de compras. Ah, no es cierto. ¿Dónde? Aquí la directora. Ahorita le echamos gasolina. En canto, no te preocupes. Si ustedes digan, ¿cuánto quieren de gasolina? Ahorita le echamos. Ya di luz verde. Y dime nomás, qué chula da. Con el sombrero de arzón. Acá vamos de llegar a la primera locación. Y ahorita ya nos vamos a poner más guapas. Para ir a grabar. Ahí está, ¿dónde está? Dale. Ya llegan, qué bonito punto. Nos acompaña Maya Hoy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, el bello sonido. Es una canción de terror. Mari, ¿qué tal tu día de grabación? Hace mucho calor. Los mosquitos me están picando por todos lados. En la cara. Pero está muy bien. Estamos muy contentos. Ya casi terminamos. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué? ¿Qué tal tu día? Bien, ya me dormí. Acabo de despertar. Qué padre. Y ya estamos terminando. Y ahora si me viste, tienes que comentar un corazón. Rosa. Porque hoy vengo. Ah, porque hoy es Julio. Y es Barbie. Y es mi cumpleaños. Y hoy. Y hoy. Cuando vean este video ya pasó Julio, así que. Y sí. Pero es Julio y es mi cumpleaños. Y todo es de rosa. Ah, ya, ya me voy a quitar la grabación. Así que tienen que poner corazoncito rosa. Con ese de fiesta. Sí, de fiesta. Porque es mi cumpleaños. Hoy no es, pero ya se acerca. No, pero es mes de Julio. No, pero es mes de Julio. Julio es mi mes. Y también porque sale Barbie. Y porque Julio es rosa. Entonces, es rosa. ¿Qué tal tu día? Sí, estoy tomando aquí el sol. Te quiero broncear un rato. Es decir, te estoy esperando a que se apuren para que se vengan y se suban al carro. Ya me estoy subiendo. Y este es mi set de hoy. Estamos en... Bájese de ahí. No, es que acabo de armar la batería. Ay. Es cierto. Saludos para toda la gente que también va a ver este video. Y arriba Michoacán. ¡Woo! ¡Muchoacán! Para toda la gente de Michoacán, de Puebla Guerrero, de todos los lugares que nos ven. Un saludo muy especial para todos ustedes. Mucho cariño. Caminos de Michoacán. ¡Woo! ¿Por qué me quieres patear? ¡Ay, yo me te quiero también! La gente vio... La gente vio que me quieres patear. ¿Por qué me quieres patear? Una pila verde. Porque andamos al 100. Saludos. Saludos. Generalmente así nos llevamos la batería a los eventos. Porque Chabella está en esta parte. No. 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 Me voy pasando Si saben por donde está ¿Por qué me lo están negando? Díganle que ando en el sábado ¡Alegrina! ¡Hemos terminado el vlog! Todo bien Con muchísimo calor y ánimo Esperemos que les haya gustado este vlog Un ratito con Pocket detrás de grabaciones Hizo demasiado calor Me siento bien quemada en la cara Y ya está empezando a llover Así que esperen los resultados Bueno, ya lo vieron a estas alturas Así que adiós, cuídense mucho Recuerden compartir, nosotras somos Pocket Robinas ¿Por qué no estaba lluviendo? ¡Suscríbete al canal!